Gracias Buen día Buenas ¿Tu nombre? Rocío ¿Nos podes explicar que estas ofreciendo aquí en el mercado? Estoy haciendo unos diarios lunares que son unos cuadernos para aprender como funciona nuestro ciclo mental tanto nuestra anatomía como en relación a la luna como va variando nuestras fases explica también como es nuestro ciclo hormonal que es lo que hace que varíen nuestras emociones nuestro rendimiento físico, nuestro rendimiento mental y bueno, tiene dos propuestas de registro para ir registrando día a día como va variando todo de modo de empezar a reconocer ciertos patrones que se van repitiendo mes a mes en nuestro ciclo y poder conocerlos para potenciar cada fase y reconocer cuando estamos más activas, cuando tenemos más fuerza, cuando necesitamos descanso Muy bien ¿Dónde te pueden encontrar la gente? En el Instagram es descansar en papel ahí van a poder ver todo lo que hay Muchas gracias 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 ¡Suscríbete!